vaya gente buenos días para el juego es que esa no se quema pero para el juego abajo para poderlo juntar hoy sí es buenos días gente que hasta donde sabe el que se acabe de levantar ah no desvelada literal vaya gente buenos días buenos días ahora sí estamos era lo que yo le decía la teta lo que yo le decía antes dormida buenos días todos los días ni crea aún así llevarle para coño lo más la mamá surrita que cae aún así se pone a limpiar es que cayó buen agua no anoche llovió rico llovía noche como las nueve a las nueve y de veras que estaba feo porque yo no sentí ni una gotita de agua tuer truenos rayos y de todas ellas cayó qué bueno que dormí bien porque si no no hubiera podido dormir yo que cada ratito que estronaba a un gran brinco el que es este este que fue no me estoy diciendo yo va que iban para la vela y se vinieron porque les cayó el agua contenta contenta usted miki jose había quedado picado en el monte lo deja durmiendo las tetas vaya gente si ven ahí vamos miren jose va a vender leña lo mandaron ahora creo que es el mío en la cama una vender leña y otra vender piedra y otra vender agua y otra vender huevo miki jose el paro el paro encima el sapo lo mataste miki no no ni sitio como anda dormido ni sitio que le cae la pata que pega el granquillo como anda dormido ni siente hoy las cosas en elson hasta ahora va miki para donde vamos pues hasta ahora miki venia con el goscal una canasta y un gran guocalón así yo rota entiendo pan 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 bien ahí en el otro lado si teniamos quien hay Dios hermano nosotros nadie te esperaba como a huepa y vamos a ver jajajaja si teniamos quien viene porque vas para allá vienen de vuelta jajaja en la fección de la mañana usted si teniamos quien alán de la hermana de la norma ellos nos compraron dos dolar Allá entre la niña Julia era $1.50. Allá entre la niña Alejandra eran $2.00. Y la niña Julia también. Entre la niña Julia $1.50. Aquí siempre aportábamos $1.00 para la casa. La ganancia. La ganancia traía ustedes. $2.00 me daban $1.00 cada. Porque $1.50 era la ganancia a los $5.00. Eso les costaba la levantada. Un encuentro. ¿Y ahora lo harían si les volviera a tocar? Yo sí. Lo haríamos pero tal vez ya no lo haríamos como que... Con la misma alegría de lo que... Ajá, ajá, porque... Pero como el detalle es que como a veces todo se acaba. Y como uno no sabe que... Y la necesidad puede ser. Ajá. Sujeta como dice. Sujeta tajeo. Ajá, ajá. No, yo lo volvería a hacer porque lo volvería a hacer. Me costaría acoplarme otra vuelta a lo mío. Es diferente, pero lo volvería a hacer. Es como ir a vender tamales. Yo lo volvería a hacer. Pero que me costaría un poquito más acoplarme a lo mío. Y ya quizás como que sintiera más pena. No, pena no. Pena no. Es que yo pienso que pena puede sentir a alguien que nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Ajá. Porque a alguien que ya lo hizo, yo pienso que no le daría pena sino que... No te diría por qué darle pena si siempre ha sido de... Ajá. Siempre la he hecho. Véngase que viene un carrito. Véngase que lo vamos a matar. Véngase. Qué fué. Ah, que nunca le voy a matar. Ay, ya, ya. Ya entendía. Ya entendía. Ah. Pues sí, ¿para dónde vamos ahora? Ahorita vamos a ir a hacer un rico... Y sabroso. Y sabroso. Bueno, de parte de nosotros nunca habíamos hecho esto. Ajá. De parte de nosotros. No digas ni de... No, por eso gracias. Por ahí Irving estaba dormido, vos. No entiendo a dónde estamos. De parte de nosotros nunca habíamos hecho esto. Esa es la primera vez que nosotros lo hacíamos. ¿Verdad? Ya, me duele a la hoja. En el canal y todo creo que es lo primero que hemos hecho. Ajá. Ajá. De mañanear un poquito y pues ir a hacer un desayuno hacia el campo. Ustedes, ¿por qué yo no voy a hacer? Se nota. Vamos a ir a... Vamos a ir a hacer un desayuno al campo ahorita, a lo... A lo fresco. A lo natural. A lo naturalito. Ahorita está bien fresco. Y le vamos a llevar a nuestros perritos. Ahorita son, miren, sin mentirles. Ahorita ya claro ya. Ahorita son las cinco y veinticinco de la mañana. Ajá. Hora de El Salvador. Hora de El Salvador. Hora de El Salvador. Hora de El Salvador. Y estamos esperando el panadero también porque... Nos levantamos faltando para las cinco. Faltando para las cinco. Yo me levanté faltando... Bueno, me desperté. Faltando cinco para las cinco me levanté. Yo me desperté faltando veinte a las cinco puse la alarma en Alexa. Me despertó y me agarró el teléfono y la puse a ver. Me desperté. No. ¿Por qué no la puse? No. ¿Por qué no la puse? Una bocina es. Una bocina es. No se menciona a esa mujer. Bueno, así que ahí todos salen a comer de la casa. Ajá. Allá está. El esposo de la ECA. Miren, el esposo de la ECA. Él le hace el café. Él le compra el pancito y la ECA se levanta y vamos a echarle al saco. ¿Para? ¿Para? Sí. Sí, sí. Es verdad. Es una mentira. ¿No quisiera hacer asistente? Sí, sí. No. Acá nunca estaba coceder, muchachos. Es como que él te llevará el café a la cama. ¿A ver qué? Algo imposible. A la cama. ¿Qué tal ahora si usted en Costa para ir botas a siete? Y la, y la, y la, y la, y la ECA. Y la ECA cuando ella se levanta, Will ya le tiene el café cocido. Ajá. Pero él se levanta a las cinco, se va a trabajar y ella levanta a las siete. Qué, 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 qué. Qué más vida la que tiene la ECA. No, pero mira, acuérdate que el viejo lo se levanta. Allá va la niña Isabel. Allá va la niña Isabel. El viejo lo se levanta a limpiar la casa. La ECA no le alcanza el día. La de la mujer. Que ha usado usted de tanto oficio que hace. Y le libre el oficio de ella. Ajá. Ajá, libre lo que hace. Esta panda venía una grande coca de ropa. Ven acá, sal de ropa que traía. Pues ahí les lavan la ropa también a las cifotas también. Ajá. Ajá. O sea, venía nunca. ¿Papá venía? ¿Querés con papá? Viene vendiendo. El de sus clientes. ¿Alla le habían ido comprar nada? Sí. Ah, la guita de esa le compré la guita. Hay que ver toda la gente que le compra. Hay que ver toda la gente que le compra. Él levanta algo temprano. Pero aquí pasa un montón de panaderos. Él pasa un montón de panaderos. Cada panadero tiene su cliente. Sí, su cliente. A Carmen ya le compra el de las 7. No le compra eso. ¿Por qué él levanta más tarde? Ajá, pero no levanta hace tarde. No, incluso a ver si le compramos a él también. A ver si le compramos a él. A ver si le compramos a él. Yo nunca he visto que usted salga a comprar pan. Antes sí me levantaba temprano. Nunca he visto. Nunca he visto. que le compramos pan. Es que la vende habla de años atrás. Sí, yo dije antes. No dijo. Yo lo dije ahorita. Yo lo dije ahorita. Hasta el momento dije ahorita. Antes. Especifique las cosas. Nunca he visto que le va antes de la copia. Antes puede ser hace 5 años. Es que vos decías años atrás. Años atrás tenés que decir. Antes lo mismo. La mayoría de gente trae sus vacas también, miren. Porque la mayoría de gente llega con su ganado. Y él es el dueño. Va. Buen día. Este es el pan caliente y calado. ¿Y hasta dónde vamos a ir aquí? Todos aquí le podemos ir ahí. Va. Si me gusta. Desde ayer te va a darte. A ver. Este Wilber es buen vendedor. Este Wilber es buen vendedor. No le dejo panes que andan rezagados. 15 días ahí. No es que no le dejan a uno pan rezagado. ¿Va Wilber? No. No es que ni... No es que ni... No es que ni... No es que ninguna... Pan caliente. Sí. Caliente ¿verdad? Sí se lo toco. Sí se toqué el pan. Sí se lo toco. Qué rico huele. ¿Le llega pa? Sí. Eh yo que de hecho ninguno llegó la. ¿A la retirase? de lo de ayer que rico huele como le dije a lo de ayer que rico huele quedo traumado de lo de ayer le digo que rico huele no de verdad huele rico de pan así no somos los salvadoreños día con día hacemos las cosas tempranito va Wilber a qué hora se va a traer el pan a las 4 y aunque esté lloviendo este hombre pasa le ponen a una su gran y se va viene como la vida aquí mira aquí al casero ya está repartiendo las 10 como es el salvadoreño cuando vieron que está actualizado ya tienen motos pero imagínate más pesado así me hace un rap sobre si anda y si nos vamos porque viene un montón de vacas que son las vacas se miran mucho y mira y la bicicleta vámonos porque estas vacas van para allá y nos van a arreglar el camino vámonos porque el señor vende vacas y va a arreglarlo con las vacas pero imagínense como aquí como uno se gana bastante en la venta en España imagínense lo que estaba diciendo la web que unos 50 ganaba por vender como 5 dólares 5 dólares y cuando nosotros vendíamos 10 dólares no pero eso era antes a ver que abajo está pagando 2 o ya está el peor como todo está más caro 2.50 pagan ahí por 7 dólares creo así es la vida del salvadoreño pero lo bueno de que la gente y a veces no siempre se vende no porque a veces son a veces no se conforma también y es siempre sin mentirte llena hasta las pampas ajá hasta arriba hasta arriba yo a ver donde las pampas va a pedir hasta arriba vendiendo pero donde va a traer el pan a Costa Brava a Dios guardia del cocalito maneja pedalea hasta Costa Brava pobrecito pedalea hasta aquí arriba y no le dan propina a mucha qué pecado es que aquí es que aquí no costumbre es que se amó usted cuando vino aquí que le daba propina venga se da 5 centavos mucha gloria es que la costumbre ustedes te dan una costumbre y aquí son otras aquí ni siquiera la gracia le dan a la gente bueno gente entonces fíjate que así sinceramente cuando alguien viene de Estados Unidos aliviendo bastante gente y le da propina a alguien se sienten bien felices porque a veces hasta le dicen a ellos no 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 porque después se sienten diferente ajá porque como aquí nadie acostumbramos eso porque el cherada la vez pasada que vino el cherada pasó el panadero que hay que pasar en la tarde que es algo chiquito del ojito va ahí y él estaba al lado no fíjate le hizo una gran broma no es el cherada al hombre como hizo le dijo este no te bata el pan le dijo regresamos en otro siempre en este regresamos en otro idaje para ver que hizo el cherada por el cherada no te bata el panadero no te bata el panadero no te bata el panadero